Bueno, estoy tratando temas que están relacionados a competencia regional. Hay un asunto importante que debemos ir trabajando de manera conjunta, coordinada con todas las autoridades locales. Esa es la política que en este caso lleva adelante el presidente Javier Alvarado. Y por esa razón hoy día estábamos verificando el estado del avance. Lo que se pretende es suscribir un convenio para efectos de lo que implica reforzar, realizar algunas tareas en lo que se refiere al Instituto Tecnológico de Chancay. Bueno, aquí en Chancay hay una inversión del gobierno regional que se va a hacer en el malecón La Parva. Exactamente son aproximadamente 3 millones de soles. Obviamente hay una tarea compartida que en este caso es por parte también del gobierno local. Eso es interesante. Y desde ya tengo una preocupación que me expresaba la gerenta en relación a que se requiere la construcción de una planta de tratamiento de las aguas residuales. Ese es un lugar, un foco de contaminación ambiental. Desde ya hay que insistir ante las instancias que sean pertinentes. Yo voy a trasladar esta inquietud al señor presidente regional. Desde ya esto depende mucho del presupuesto correspondiente. La gerente me hacía conocer de que está valorizado en aproximadamente 7 millones de soles. Ellos tienen solamente un millón y realmente buscan a través de una gestión de 6 millones de soles. Creo que en esa parte hay que trabajar de manera coordinada y conjunta. Y eso es lo que voy a hacer. Estoy esperando para coordinar con el señor alcalde para algunas otras acciones que podamos encaminar. ¿Con relación al museo que ya también se firmó un convenio del gobierno regional con la municipalidad? Bueno, entiendo que se está avanzando en ese tema. Hay un área que corresponde en este caso a desarrollo económico para efectos de algunos convenios que se han realizado oportunamente. Y adicionalmente seguir adelante, insistir en el tema. Y voy a solicitar algunas precisiones para luego hacer la información respectiva. También el pueblo de Chancay reclama mucho la presencia del presidente regional. ¿Estará visitándonos dentro de muy poco? Bueno, meses atrás estuvimos en el Daniel Cides Carrión, aquí en Guaral, entregando computadores portátiles ahí a los profesores. Entonces, visitamos la inversión que se viene haciendo en el hospital de Chancay y se está invirtiendo más de un millón y medio de nuevos soles. Se está mejorando la infraestructura. En dos oportunidades hemos visitado con el presidente regional. Obviamente, luego seguimos en otras visitas, que era el hospital de Guaral, al Instituto Tecnológico Guando también. Hay una inversión de más de 20 millones para esta provincia de Guaral. Entonces, esas son tareas permanentes que realizamos con el presidente regional. ¿Tiene conocimiento de un robo en el hospital de Chancay, sobre todo de artefactos de valor? Sí, dialogué con el director del hospital, que en ese instante estaba de vacaciones. Sin embargo, me expresó que estaba ya realizándose todas las investigaciones del caso, a fin de lograr identificar a los presuntos responsables. Y bueno, esta es una situación que obviamente hay que tener mucho cuidado, porque adicionalmente quiero decirles, el gobierno regional está asignando más de un millón y medio para cada uno de los hospitales de Chancay y el de Guaral, netamente con el propósito de equipamiento. Es decir, esto es aparte de lo que significan las tareas en obras que se están realizando, sino netamente hay que reponer equipamiento. Se va a entregar sábanas y una serie de implementos para los hospitales, y eso está para todos los hospitales a nivel de la región. Señor Salmiento, en cuanto a este robo del hospital, ¿se sabe cuánto asciende? Bueno, el director del hospital me refería que aproximadamente tiene un valor de 80.000 nuevos soles, si no me equivoco, ¿no? ¿Es el tercer robo ya que se produce en el hospital de Chancay? Bueno, lamento esa situación. Creo que es necesario que las autoridades, y en este caso el director pueda tomar algunas otras medidas adicionales de seguridad, por cuanto no podemos estar en esta situación. Si bien es cierto que se hacen inversiones que tanto demandan, tanto cuestan, ¿no? Creo debe haber mayor cuidado en esa parte, y también entiendo ahí que algún personal debe haber estado de alguna forma comprometido por cuanto o ha habido negligencia, ¿no? Entonces esas situaciones tienen que establecerse dentro de la investigación. ¿El gobierno regional también solicitará las imágenes de las cámaras ubicadas en el hospital de Chancay que han tomado quizás estos aspectos relacionados a robo? Bueno, dentro de la investigación hay una parte que es administrativa, o el órgano de control interno es la que realiza ello, y la otra parte es la investigación que hace la policía y el ministerio público. En ese sentido entiendo que tienen todos los elementos de juicio, todas las pruebas necesarias y con ello puedan determinar algunas posibilidades de identificar a estos señores que han cometido este hecho. Pero sí existen estos videos, le han comunicado que existen estos videos, porque según la policía negaba que existieran estos videos, pero el hospital decía que sí. Bueno, el director me expresó telefónicamente que tenían elementos probatorios en donde podían contribuir a identificar a las personas o a determinado hecho de negligencia. Entonces entiendo que él lo va a proporcionar todos los elementos o todas las pruebas necesarias, aunque también me expresaba que en algún instante habían cortado esa comunicación que tenían para las grabaciones. Pero bueno, este es un tema de investigación y espero que pronto se resuelva. ¡Gracias!